jajajajajajaja En Likipedia no sale que han jalado a jugadores de TSM Vamos a poner en Likipedia Ah no, sí sale Y por que no han hecho el cambio? A ver, bueno, sí se que kikearon a Dubu Y también a Moominder, y Moominder hoy en día es Coach Y acá está enjalado a White Moon Creo que él es el que estaba en T1, ¿no? Sí, estaba en T1 Y Kimia Razari Y es posición 4 todavía, ¿no? Kimia Razari A ver Su último equipo fue Into the Bridge Tiene 19 años Matthew Walker Ha llegado a tener 11.000 DMR En septiembre del 2022 Hace poco Sus héroes banderas son Marcy, Sky y Hoodwing Ok, White Moon A mí me parece que es Un 5 muy, muy bueno Ahri, en realidad No tenía ni puta idea de quién era Hasta ahorita O Fácil, lo conozco con otro nombre Y bueno, de ahí Los tres cuartos se han mantenido, ¿no? Timado, Cyberlight y Braille Interesante, ¿eh? Interesante ese roster En realidad No sigo a su cuatro, pero A los otros cuatro sí, ¿no? A los demás Oh, Rosado, quítate la gorra Quiero ver mi reflejo para peinarme Ya, gente, vamos a ver este Ah, su tercera no O sea, si lo activa Solamente es slow, ¿no? En caso que no tenga cargas Dyer's courier ha sido matado La infusión perfecta La torre de medio de la radianza está bajo ataque ¿Cuánto slow hace? Solamente es slow, 3 segundos Pero no dice cuánto de porcentaje es slow, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es así? ¡Fuera CTMR! ¡Papi! ¡Qué tazeta! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién está, Willow? Gracias, gracias, Mario ¿Quién estáis? Me parece que me estás jodiendo, entonces Me dais, me dais, bro Ok, Magi, Winglands, Gotha Velo de la discordia, osea lo que yo se es que le han aumentado los status, no? La shade de un sueño viene a ver. La top tower de Dyer está bajo ataque. Que el minuto 8 este level 6 es demasiado, demasiado, literal. Osea tiene dos muertos pero le ha ido muy bien. Dyer está bajo ataque. Llevar, la mitad de la puerta. Dyer está bajo ataque. Dyer está bajo ataque. ¿Qué es este nivel de la puerta? La parte superior de Dyer está bajo ataque. Dyer está bajo ataque. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que se hace? ¡No! ¡Cierto! ¡¿Quién sos vos?! ¡Nos vas a detener! ¡Interesante! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh, mierda! ¿Han visto todo el impacto que ha tenido este hijo de puta en diez minutos, huevón? Dios mío, ha roto el juego, literalmente ha roto el juego. DIA's Middle Tower está bajo ataque. DIA's Middle Tower está bajo ataque. DIA's Middle Tower está bajo ataque. Sebastián Vásquez donó 100 estrellas. Hola Gotito, buenos días. Te mando saludos desde el telón. Mi placa está durmiendo. ¡Ahhh! ¡Hala mierda! ¡Tan cachero eres! ¡Honle a su Mario! DIA's Middle Tower no puede ser como un gato de aquí. Hola Rosao, dime cómo hago para jugar Gosw en post 4 como tú. Dame un par de consejos porfa. Un abrazo desde FIrra, mi team. ¡Muchas gracias Marín! ¡Estás seguro por parar! No se, no se, wow. Es lo que simplemente es esfuerzo, y dedicarte al 100% literal. Por ejemplo, yo no, o sea, yo ya juego como decí yo, pero cuando quiero aprender algo hago lo que es hasta ahorita. Yo tengo un replay de Saxo, porque es mi mejor posición 4 hoy en día y... Y aprendo, no? O sea, porque no tengo mucha idea de cómo jugar time al... Tierra de la topo está bajo ataque. Pero he visto diferentes films, ¿sabes? Cristian VF donó 100 estrellas. ¿Y cómo está ese anillo rosadito el día de hoy, migotito? ¡Gracias! La topo está bajo ataque. Gracias por preguntar. Me agradece. La topo está bajo ataque. 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 Yo solo veo los primeros 15 minutos. No, no, no... No me sirve ver más. Y digo eso porque ya he experimentado, ¿no? Ver toda una partida, ¿no? No me sirve ver una parte completa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. O sea, el Wadonga ha... Ha roto el juego, literal, con su Primal-Vis. En parte, influye... O sea, fuera que el héroe está fuerte, es también porque su... La dual de ellos era como que más débil, ¿no? Eran dos milis contra la Willow y el Primal. Cesar Mesa Velázquez donó 100 estrellas Hola Gotito, suerte en tus partidas Podrías mandar saludos a mi perra El Art Un saludito muy especial para El Art Ahí Cholito, gracias Feliz domingo papi A ver que pone acá Grabadazo, nomás iré, pone Yampiro Orellano Que te caches Axa Pes Goto Papi, que me caches culo Goto, ¿y qué aprendiste? ¿Cómo que qué aprendí, huevón? ¿Cómo que qué aprendí? Diego Paul Rubina Chicata donó 100 estrellas ¿Goto no crees que sería mejor Con unas faceboots en vez de esa taba De Picoro? ¿Qué piensas? Yo creo que él está probando builds Amigo, o sea, yo he visto Que el primal, o sea No solo he visto replay de él También he visto replay de Creed Y de por ahí un par de jugadores Que lo juegan en Sudamérica, en los Rankeds He visto que algunos le hacen Bueno, la gran mayoría hoy en día es esta que le hace Botaface, Magic, Winlands Y luego Van Daga Shard Y Cetro Azul Él creo que está probando El velo de la discordia Gotito, un guiñito Papi, ¿jugarás bien con tu primal? No sé, o sea Creo que hay héroes que se acoplan A mí Y hay otros héroes que no los capto Que no los capto tanto A ver, vamos a hacer otra partida Pero hay algo que quiero A ver Mecánicamente no No lo tengo tanto héroe todavía Y las teclas también Todavía no me acostumbro a las teclas Porque yo uso teclas clásicas Teclas para gente con cere... Uy, despertando Me había olvidado que estaba hablando con gente que usaba QE o LR, ¿no? A ver si uso esta huevada No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Tanto se pongo hecho golpea eh Vamos a ver Ahí recién lo puedo agarrar Ahí no, ahí no Ahí si Ok Creo que el otro tiro tengo ya A ver que si acabas de jugar o me lo saco Jeje, ya estoy buscando partida acá Hace dos minutos, solo que no hay Peladito, prefieres Que haces stream que tiene partida Mañana practica soberbio Papi, es domingo Hoy día es chill And flex Cotito, mañana huevallarán o jugarán en serio Jejejeje, yo nunca hueveo papi Si Pacas Y Whisper juegan con QWR, voto Ya se, estoy jodiendo nada más Esa gente se pone pusio eh Hola hola Jimmy En fin Un día Mi Tuví 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 A ver vamos a poner Tuví